Hola a todos. Elige un buen proyecto, hace bien su trabajo, esa es la diferencia de AlpnaBruz. Esta es la diferencia de AlpnaBruz. AlpnaBruz elige buenos proyectos y abraza su trabajo con todas sus manos. AlpnaBruz volvió a mostrar su profesionalidad para el personaje de Alil en la serie de televisión Yurekmaz. Mientras el famoso actor AlpnaBruz continúa reuniéndose con la audiencia en la pantalla TRT1 los martes por la noche, la serie dramática Yurekmaz continúa impresionando a una gran audiencia. AlpnaBruz, que tenía una muy buena relación con Remel Bakolu, se convirtió en una persona completamente diferente con el personaje de Alil Tekin. La famosa actriz continúa el camino de su carrera en la serie El Corazón de los Muertos, con una identidad que muchos en su propio barrio pueden ver y se destaca por su rebeldía y no aceptar las injusticias. Además de la apreciación de la serie, la asimilación del personaje de Alil por parte de AlpnaBruz también es un detalle muy importante. AlpnaBruz es un nombre que es muy meticuloso en los papeles que ha elegido antes y aprende el curso de la historia y la transformación del personaje en la serie hablando con el guionista, y luego lo acepta si entra en el proyecto. Mostrando su profesionalismo en cada oportunidad, el actor se preparó seriamente para su nuevo papel en la nueva serie. El personaje de Alil Tekin no salió tan fácilmente. AlpnaBruz observó durante mucho tiempo y trabajó intensamente en el personaje con un entrenador de actuación. Los fanáticos del actor ya conocen bien su profesionalismo y se dan cuenta de lo mucho que luchó por la serie Heart Dead. Al explicar que es consciente del hecho de que el personaje de Alil Tekin ha dado un giro, AlpnaBruz dijo, trabajé duro, siempre estuve con el entrenador de actuación. Trabajamos con él durante meses. Observé mucho, creo que hice algo bueno, porque así es como vuelven. Al explicar que Remel Bacolu también es un compañero muy bueno y trabajador, AlpnaBruz dijo que pudieron pasar el uno al otro. El actor dijo, el drama va muy bien, nuestros regresos también son muy buenos. Nuestra historia también es hermosa. Todo está bien ahora, dijo. AlpnaBruz continúa marcando la diferencia con su selección de proyectos, su trabajo profesional para revelar el personaje y su capacidad para comunicarse estrechamente con sus amigos en el plato. Con una historia de éxito, Yurekmaz se convirtió en una de las producciones que deleitó a la audiencia en las pantallas de TRT1. No olvides darle me gusta y compartir el vídeo. Adiós.